Y con un talento arrollador, ellos son Estefanía Ahumada y Miguel Martínez, deben ser la ausencia. No, 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 mis hermanos, mis hermanos, la princesa. Pues lo tuyo, ¿no? Pues mira, una rumba flamenca fue la que tuvimos menos puntuación y vamos a hacerla con mucho más pasión que la hicimos. Hermano, pues sí, sí ha avanzado el tiempo, ha avanzado la química, ha avanzado todo. Claro, ahora hay muchísima más confianza, pudimos ver bien cuáles habían sido nuestros errores y pues estamos tratando de meterle mucho más a la intención, qué es lo que más nos han pedido nuestros jueces. Muy bien, y es algo que te fluye también, ¿no? Pues mira, es algo que me fluye, es algo que siento mucho, entonces quiero demostrárselo también a los jueces. Muy bien, bueno, pues vamos a los ensayos y que fluya. Me quedé con la espinita de hacerlo mucho mejor, o más bien de tener como mejores calificaciones. Igual nos dijeron que no empacaba muy bien la música con la coreografía, pero creo que ahora van a poder ver un poco más de técnica, mejores giros. Vamos a hacer la misma coreografía, pero ahora sí con el bagaje de las demás y con mucha más técnica y mucha más personalidad. Creo que podemos aprovechar mucho esta canción porque tengo una española que trae un chorro de energía, un chorro de fuerza y le vamos a meter con todo. Creo que lo podemos sacar mucho mejor. Apenas nos estábamos conociendo, no había tanta confianza. Ahora ya tengo las tablas de controlar mi cuerpo y controlar los nervios, soltarme un poco más para que no me digan que estoy muy tiesa. Con ese sentimiento, con esa garra, con todo lo que hemos estado trabajando, creo que va a fluir mucho más. Ave María nos va a dar puros dieces. Lo vamos a hacer limpio, vamos a tener técnica, vamos a trabajar la emoción y les vamos a sacar esos dieces. Va con toda la actitud y con todo el corazón. Así es, con toda la actitud y con toda la entrega y todo el corazón porque déjenme contarles algo. Mi querido Miguel, sabes que te quiero desde niño, que hemos trabajado juntos, te conozco desde que eras un niño y empezabas la carrera. Y siempre has sido una persona profesional y a quien he admirado toda mi vida desde niño. Y ahora te admiro más. Te admiro más porque estás aquí, por ese temple, porque sabemos que estás pasando por un momento muy complicado en tu vida. De hecho, muy reciente. Y sí queremos exacerbar, queremos hacerle notar a toda la gente que Miguel está aquí. Y queremos que nos cuentes y nos permites un poco por lo que está sucediendo. Mi querido Miguel, yo te abrazo con todo el cariño. Y por favor, para que sepan también de qué estamos hechos a veces los artistas y de qué está hecho este Miguel. Por favor, Miguel, el micrófono es tuyo. Bueno, creo que es un tema por el que mucha gente ha pasado últimamente, que la inseguridad está tan fuerte. Cuando no lo vivimos así en primera persona, no nos damos cuenta de la gravedad y de todo lo que está sucediendo. El día de ayer le quitaron la vida a una prima que estaba trabajando en la Sierra Tarahumara. Ella era anestesióloga, una gran mujer, una gran madre, una gran persona, siempre alegre, siempre con la mejor actitud de ayudar a los demás. Y no se vale. No se vale. Aunque estoy lejos en este momento de mi familia y cumpliendo mis sueños, que ellos han sido todo para mí. Siempre lo he dicho, mi familia siempre me ha apoyado y por ellos estoy aquí. Y por eso yo no tiro nunca la toalla ni lo haré. Y quiero que sepan, si me están viendo ya mi familia, que estoy con ustedes de corazón, que los quiero. Y a mi prima ahí arriba, con todo mi cariño. Esto y todo lo que hago, porque fuiste una persona que siempre me apoyó, que siempre estuvo conmigo. Y en mis peores y en mis malos momentos de enfermedad, estuviste ahí. Y te recuerdo con mucho, mucho cariño, mi linda doctora. Bravo Miguel por ese temple, por esas ganas de seguir adelante. Le mandamos un abrazo muy grande a toda tu familia. Y pues, en nombre de toda la producción de hoy, amigo querido, te abrazamos con mucho cariño. Miguel, perdóname, princesa. Y con este temple y con esta garra, señoras y señores, vamos a recordar el esfuerzo y la peor coreografía de Miguel. Vámonos. Las estrellas bailan en mori. Y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, nada me serías mía. Ave María, ¿cuándo serás mía? Pensé que sí iba a ser una rumba flamenga como tal. Y esta la sentí como muy pop. Nueve. Nunca jamás los pasos con la música. Ocho. La música está hablando de algo jacarandoso. Ustedes están en el tono del drama. Aparte, te pone rígida. Seis al coreógrafo y a ustedes. Con toda la energía, con todo su talento, brillan en la pista. Estefanía y Miguel, a su señal. Estrellas, a bailar. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, nada te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María, ¿cuándo serás mía? Dime tan solo una palabra. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, nada te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Ave María, ¿cuándo serás mía? 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 Mi niño lindo, es inevitable conmoverse con tu pena. Lamento mucho tu pérdida y la de tu familia. A mí me has sentido pésame para toda tu gente y para nuestro país. Al final, como lo dices tú, tristemente lo vemos día tras día y es terrible y es injusto. Y hablando de lo que tú eres como artista, lo he dicho una y otra vez. Te conozco desde que eras un niñito, te conocemos todos, la gente en sus casas que has entrado desde que eras un chiquitito con esos ojos llenos de luz y llenos de vida y una actitud hermosa siempre. Y te queremos, te sentimos nuestro, eres nuestro. Y verte aquí una vez más en medio del dolor y de esta pena tan terrible como un profesional, con esa energía, con esa casta. Y por supuesto acompañado de Estefanía, que es una mujer que también se ha convertido en más que una compañera. Un ser que te ha apoyado también, lo hemos visto. Y seguramente también tú tienes tus cosas, Estefanía. Y aquí están los dos, siendo unos profesionales y regalándonos un número precioso que sin duda superaron al anterior. Los quiero y los valoro mucho. Muy bien, Andrea, muchas gracias por tus palabras. Vamos con Víctor, let's in love. Sí, mi querido Miguel, yo también siento mucho por lo que estás pasando. Siento que te ha pegado muy duro la vida, tu abuelita, tu prima. Y sin embargo, también admito que eres un profesional en toda la extensión de la palabra. Yo en este momento, si en algo puedo ayudarles, es darles un poquito de tranquilidad, al menos en este baile. Sé que mi calificación es secreta, pero a mí en lo personal, seguramente van a sacar mejor coreografía que la que hicieron la vez pasada. Sigan adelante, ya tendrás tiempo para estar con tus seres queridos, para que te apapachen, para que llores, para que te desahogues. Es la última semana y nada más quisiera decirte gracias por ser quien eres y por ser todo un profesional en toda la extensión de la palabra. Felicidades. Muy bien, Emma Pulido, por favor. Miguel, y te dije por tu nombre, ¿qué tal? Sí. Miguel, igual que el país, igual que mucha gente, estamos en el mismo problema, pero salen los valientes a los que atacan más, quizás esos son los que salimos adelante. Por eso te conviertes en un guerrero, por lo menos de los que yo admiro. Están aquí en todo el tiempo y en cada instante y dan ese sentimiento. Algo especial pasa cuando tiene uno ese tipo de emociones que materialmente se conjuga uno con el movimiento, con el alma, hay una conexión que sí la vi. A lo mismo que tu compañera, Estefanía, sí veo esa, vi esa pequeña armonía grande. Ahora, también no se pueden hacer tantos milagros. La coreografía, como han sido todas las que han hecho mal, obviamente son coreografías de palito, bolita, palito, bolita, porque estaban empezando. Y pues empiezan con el palito y la bolita, pero esa simplicidad la pueden mejorar mucho mejor, como lo han hecho, pero todavía creo que coreográficamente tenía que haber cambiado un poco más para ser más lucidora. Está muy elemental, como están casi la mayoría de esas coreografías. Entonces, pero hicieron ustedes un cambio. Hicieron un cambio. Sus cargadas están más limpias. Sí, este, su baile estaba mucho mejor. Estuvo lleno de una emoción. Y te felicito por ser fuerte y seguir adelante. Y estar aquí, que es lo que más nos llena a todos. Gracias. Hermosas palabras de la maestra Ema Pulido. Vamos con su coach, el señor Ariel López Padilla. Maestro, por favor. Miguel, cuando la gente pregunta por qué se ensaya tanto, por qué se trabaja tanto en las coreografías, en la repetición de un ensayo de teatro, de cualquier espectáculo que implica el respeto a un público, quizá el público a veces no conoce lo que a nosotros nos toca vivir y salir a sonreír y a darlo todo. Esa frase que dice, la función debe continuar, se oye tan simple. Pero hoy le das todo este significado. El guardar tus emociones, el concentrarte y proyectar toda esta emoción que traes y hacer que lo que es tu trabajo, hacer que sea a través del arte, de la danza, hablar todo aquello que no puedes decir. Los felicito a los dos, porque esto ha sido un trabajo en equipo, de contención por parte de Stephanie, de darle ánimo. Y lo más importante es que lograste el aquí y el ahora para lograr tu trabajo. Felicidades. Muchas felicidades, yo coincido. Muchas felicidades. Miguel, vámonos a las calificaciones. Recuerden que las calificaciones son secretas. Ni nosotros, ni ustedes, nadie más que los jueces saben y obviamente la producción, cuánto les van a dar.